¡Para la vida! ¿Dónde está? Arriba Lo que está pasando es buena vida, así como yo Y así como yo Y lo que está pasando es mala vida, como que te sigo Lo que está pasando es mala vida Mala vida, estoy pasando porque estoy contigo Lo que está pasando es mala vida, soy yo, soy Roxana ¡Ay, escucho! ¡Una palma! ¡Arriba! ¡Y lo brazo! ¡Arriba! ¡Sino el bello! Comercial acto de chiquicito Y mala vida, mala vida Mala vida, estoy pasando Y mala vida, mala vida Mala vida, estoy pasando Si tú me estaré pagando Mala vida, estoy pasando Y así como yo Si tú me estaré pagando Mala vida, estoy pasando yo Y así como yo Para sonidos Anthony, sonidos chitos, labrín, sonidos guayacos, sonidos guayacos, sonidos guayacos Para nuestros amigos, para Sumeruamán, con cariño, Estefany, Ricardo, Pachangara, mi punto, Rancho Grande, Quisigrán, Churí Y me voy a poner a tu lado, no haces que volver, y tu gatito, tu orgullo, me ha cansado ya, 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 te encontraste tú Como las aguas del río se vayan, mi amor, como la toca que el viento lo arremató Y para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir, abriendo tanta chiquita, porque estás para el colegio Para ti, para ti Y para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir, abriendo tanta chiquita, porque estás para el colegio Ahora, para mi pata y miel, la gente de colegio Para... 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 Para la chicheta de caballero Para el gerente general de la empresa Caribe, el señor Marcos Bópez Fuentes ¿Cómo se dice Marcos Bópez? Para Miguel Oque, lo ya, y la gerenta pesita, la jefa señor Para el gerente general de la empresa Caribe, el señor Marcos Bópez Fuentes Rúa Mamá y Estefany y Ricardito Rúa Mamá y Estefany y Ricardito Y su bobo Cuchilla Cintura La chichita Estefany, pues señor Ella es venga, no es tú, venga, es, en España, es mayo, hoy, hoy, hoy Juega más arriba, para la gente de Italia, encima, encima el TV Para Rico Rico, juega la cintura, la cadera Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo Por querer, por querer cosas buenas Para Ieperso Ieperso Por querer restaurar chupa Ieperso Oye, 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 oye Toma, toma tu cerveza, en el día de tomar tu cerveza Toma, oye, 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 oye